Esto así cuando no hay letra, Dios, es automáticamente me recuerda al K-Team y es ¡Hola Maki Lovers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si no, que todo mejor muy pronto. En el video de hoy, como llegaron en el título de acá abajo, les traigo el tag de las 20 canciones K-Pop porque ustedes fueron los que decidieron que hiciera este video. Así que si no me siguen por mi Instagram, vayan a seguirme porque por ahí ustedes deciden cuáles son las manual y K-Pop, las no manual y K-Pop que quieren ver, no olviden activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video y seas el primero en comentar. Recuerda darle muchos likes a este video, de esa manera yo sabré que realmente te encantan las manual y K-Pop que yo te comparto. Y así nada más que agregar manos a la no manual y K-Pop. Pregunta número 1 es ¿Canción favorita? Y realmente Maki Lovers, yo no tengo una canción favorita. Conforme van saliendo canciones nuevas, me gusta y así y así sucesivamente. Por ahora, mi canción favorita por este momento y que no dejo de escuchar es esta. ¿Canción que más odias? Y realmente no es que odie la canción, o sea, yo no odio a nadie, ni mucho menos a una canción. Simplemente desde que esa canción salió, no me gusta y pues la canción es esta. La canción que me pone triste realmente... La canción que me recuerda a alguien, yo sigo mucho a Juan, a Jex, a Cristian, que ahora ya es el K-Team. La primera vez que yo escuché esta canción fue en el canal de Juan. Se me hizo linda la canción, entonces decidí la guardarla en mi playlist y así. Les voy a contar esto. Ahora, cada vez que escucho esta canción y sobre todo el sonidito así cuando no hay letra, Dios, es automáticamente me recuerda al K-Team. Y es algo súper chistoso porque, o sea, son tres personas tan bellas que transmiten tantas cosas bonitas. Entonces está súper padre. Como la escuchaba en su canal, me da mucha risa y me recuerda a ellos tres. Yo sé que no los conozco y así, pero por medio de su canal y sus videos transmiten demasiadas cosas súper padres. Y la canción es esta. Canción que me pone feliz. Realmente hay muchísimas canciones de K-Pop que me ponen feliz. Las canciones son las siguientes. Canción que me recuerda un momento específico. Yo sufro de ansiedad, de ataques de pánico. Son momentos súper difíciles que no le deseo absolutamente a ninguna persona. Tu vida está así, o sea, súper feliz, emocionada, contenta, sin problemas. Y en un segundo, o sea, te vienes abajo literal en todo porque te da el ataque de pánico. Te entra mucho miedo, tus manos se hormigan súper feo. El corazón se acelera como la taquicardia así a mil por horas y sientes que te vas a morir y te entra mucho miedo. Te desesperas porque sientes mareo, sientes tantas cosas en un momento. De hecho, hace unas semanas atrás me pasó porque no es como que me dé seguido. Y quiero recalcar que las personas que sufrimos de ansiedad no somos personas malas. No, al contrario, lo que queremos es no lástima. Queremos apoyo, una persona o las personas que te entiendan y te comprendan. Que lo que tú estás pasando no es un juego, no es una tontería, no es como que dale vuelta a la página. Lo único que quiero hacer es irme a la cama, acostarme y esperar a que pasen todas esas cosas que mi cuerpo siente. Y ya cuando termina de pasar todo eso, viene ese dolor en el cuerpo, en todo tu cuerpo, como si tuvieras gripe. No es una cosa terrible. Que las que ya han pasado eso o las que sufren de eso me van a entender. Ustedes saben que me encanta mucho Suga, me gusta mucho Suga. Pero más allá del físico hay algo que de Suga me atrae demasiado que luego les voy a contar. Y precisamente esta canción que les voy a poner me recuerda cada vez que siento un ataque de pánico. Y que me da la ansiedad así al mil, al dos mil, al cuatro mil. O sea que me da extremadamente fuerte. Y me recuerda mucho a Suga que a pesar de que es un ser humano que ahorita la está rompiendo con BTS y todo eso. Pues precisamente es un ser humano de carne y hueso que también tiene sentimientos, emociones. En determinadas ocasiones también se ha sentido solo, también se ha sentido con depresión y con todas esas cosas negativas que ojalá y no existieran. La canción es esta. Canción que te haga bailar al momento. Y la canción que me hace bailar al momento, sin palabras, es esta. Canción que me ayuda a dormir, McClubbers. Realmente esta canción me gusta muchísimo. La letra está tan profunda, Dios. La canción que me ayuda a dormir es la siguiente. Canción que amaba y ahora odio. Dios, qué fuerte. No, les voy a contar. Yo tengo como 20 mil. No, la verdad es que no. Tengo muchísimas canciones descargadas, guardadas. Entonces solo suelo escuchar algunas que me gustan mucho. No es que ya no las escuche y ahora las odie. No, o sea, para nada. Simplemente pienso y digo, no, a lo mejor no las quiero quitar ni borrar, nada de eso. Porque algún día las voy a volver a escuchar o no sé. Entonces, no, simplemente están ahí guardaditas. Pero no odio ninguna canción. Canción que te gustaría que suene en mi boda. Pues, obviamente me gustaría que suene una canción en mi boda. Pero, pues también depende de mi pareja, de mi futuro esposo, ¿verdad? Porque tiene que gustarnos a los dos. No nada más de que yo mando aquí o tú mandas allá. No, no, no. Todo debe ser 50-50. Realmente batallé mucho con esta porque es una pregunta muy seria. ¿Qué canción quieres que suene en tu boda? Realmente no sé si me voy a casar, ¿verdad? Pero hay una canción que me gusta mucho su letra. Otra vez digo que es muy profunda. Pero la verdad es que sí, Make Lovers. Es muy profunda y muy hermosa y muy bonita. Y bueno, Make Lovers. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerda seguirme por mis redes sociales. Recuerda cuidarte mucho, alimentarte súper bien, hacer ejercicio. Amate y respétate como tú eres. Y ya sin nada más que agregar, yo soy Big. Y recuerda que el K-Pop no es simplemente música. Es un estilo de vida. ¡Adiós!